Hola a todos, bienvenidos a esta plática sobre mi tema favorito de topología, espacios topológicos homogéneos. Soy Rodrigo Hernández, profesor de la UAMI Estapalapa. Quiero empezar esta charla presentándoles la noción de espacio homogéneo y algunos ejemplos básicos. Vamos a decir que en espacios homogéneos y dados cualesquiera dos puntos, puedes mandar uno al otro por medio de un homomorfismo. Recuerden que los homomorfismos son las funciones biyectivas y continuas con el verso continuo. Esencialmente estas funciones son las que preservan las propiedades topológicas de los espacios. Primero quiero mostrarles que nosotros conocemos los espacios homogéneos inclusive antes de estudiar topología. Consideren la circunferencia unitaria. Si queremos mandar el punto 1,0 al punto AB, hay una forma canónica de hacerlo, rotamos la circunferencia. Para escribir la rotación usamos esta matriz, que se puede obtener fácilmente de considerar el punto menos B,A, que es el ortogonal al punto A,B. Ahora, yo afirmo que con esto ya es suficiente. Sabemos mandar el punto 1,0 a cualquier otro punto usando una matriz de este estilo. Entonces, si quieren mandar un punto de la circunferencia a otro, primero pueden mandar el primer punto, toman el primer punto y lo mandan al 1,0 con la matriz inversa correspondiente, y luego el 1,0 lo mandan al segundo punto. La composición de estas dos transformaciones es la que buscamos. Esta idea se puede aplicar también para el espacio euclidiano de n dimensiones, R,N. Si tienen dos puntos P y Q, pueden usar esta traslación por el vector Q-P, y eso manda P a Q. Las traslaciones naturalmente son homomorfismos en R,N. Y esto se puede generalizar para cualquier grupo topológico. Un grupo topológico es un grupo que tiene una topología donde el producto y la inversión son continuas. Análogamente a lo que hicimos con la circunferencia y el espacio euclidiano, si tenemos dos elementos G y H de un grupo topológico G mayúscula, podemos considerar esta traslación que ven en pantalla para mandar G a H. Entonces, los grupos topológicos son espacios homogéneos. Hay dos espacios clásicos que podemos mostrar que son homogéneos usando esta idea. En primera, el conjunto de Cantor. Cuando uno conoce el conjunto de Cantor por primera vez, te lo definen como subespacio de R. Pero no es muy difícil demostrar que es homomorfo a la potencia numerable infinita del espacio discreto con dos puntos. El espacio discreto con dos puntos, 0 y 1, digamos, tiene una estructura de grupo topológico. 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1 más 0 igual a 1 y 1 más 1 igual a 0. Entonces, usando esto, se puede definir la suma en el conjunto de Cantor, coordenada a coordenada, y obtenemos un grupo topológico. Por lo tanto, el conjunto de Cantor es homogéneo. De manera similar, se puede probar que el conjunto de números irracionales es homomorfo a la potencia numerable infinita del grupo de enteros, con lo que obtenemos una estructura de grupo topológico. Entonces, el conjunto de irracionales, perdón, es un espacio topológico homogéneo. Ahora, naturalmente no todos los espacios topológicos son homogéneos. El ejemplo más sencillo es el intervalo 0, 1. Si ustedes toman cualquiera de los dos extremos del intervalo y los quitan, el subespacio resultante es conexo. Sin embargo, si ustedes quitan cualquier punto del interior del intervalo, lo van a desconectar. Esto implica que los puntos extremos y los puntos interiores son diferentes topológicamente, y no se pueden mandar unos a otros con un homeomorfismo. De manera similar, se puede probar que cualquier cubo eclidiano compacto no es homogéneo, pues los puntos interiores y los puntos fronteras son topológicamente distintos. Esto se puede ver como corolario del famoso teorema de invarianza del Rauer. Ahora quiero darles un ejemplo de espacio homogéneo que no es espacio métrico, y además que no es grupo topológico. Llamamos este espacio la doble flecha, y fue definida por Alexandro Fiorisson en su famoso artículo sobre espacios compactos de 1929, donde dieron la noción moderna de compacidad, la definición moderna de compacidad. El conjunto subyacente de la doble flecha es tomar dos intervalos de reales que sean ajenos. Entonces vamos a pensar que son intervalos horizontales de longitud 1 en el plano, como se ve en la diapositiva. El intervalo que está arriba en la figura tiene su extremo izquierdo, pero no el derecho. Este intervalo va a estar a altura 1. El intervalo de abajo tiene su extremo derecho, pero no el izquierdo. Y va a estar a altura 0. A este conjunto lo voy a llamar A. Entonces vamos a usar el orden lexicográfico en A. Como dice esta fórmula, para decir que una pareja es menor que otra, primero comparamos su primera coordenada, para decidir cuál es menor y cuál es la mayor. En caso de que sus primeras coordenadas fueran iguales, comparamos sus segundas coordenadas y decidimos cuál de los puntos es el mayor y cuál es menor. Noten que con esta definición el extremo izquierdo del intervalo de altura 1 es el mínimo de A y el máximo de A va a ser el extremo derecho del intervalo de altura 0. Piensen ahora en los puntos P, Q y R como se ven en la figura. Para comparar P y Q, como su primera coordenada es la misma, el punto P es menor que Q, porque P está abajo de Q. Es decir, su segunda coordenada es menor. Y note que el punto R al estar a la derecha de P y Q es mayor que ambos P y Q. Entonces P es menor que Q, es menor que R. Ya que tienen definido este orden, le damos a A la topología del orden y ese espacio es la doble flecha. Para los que no conozcan la topología voy a describir cuáles abiertos se pueden tomar como base. Entonces tomen dos puntos A, A va a estar en la parte inferior y B en la parte superior y pensemos que B está a la derecha de A, para que B sea mayor que A. Entonces el intervalo de puntos entre A y B es como se ve a continuación. Como ven, el A de hecho tiene un sucesor inmediato que estoy denotando como A superíndice más. Y análogamente B tiene un antecesor inmediato que le puse B superíndice menos. Bueno, sucede que el intervalo entre A y B es igual al intervalo que empieza en A más y termina en B menos. Y bueno, una base para la doble flecha consiste en los intervalos de esta forma. Algo interesante es que estos intervalos han tanto abiertos como cerrados. Estos que estoy definiendo. Pues ahora quiero presentarles un bosquejo de cómo se prueba la homogeneidad de la doble flecha. Primero consideren el homeomorfismo que está definido en la diapositiva, este H. Este homeomorfismo tiene la propiedad de intercambiar los dos niveles de la doble flecha. Entonces aquí dibujé unas flechitas y quiero hacerles notar que el homeomorfismo no solo intercambia los dos niveles, sino que también invierte el orden. Y si piensan únicamente en la doble flecha como un conjunto linealmente ordenado, esta función H es un isomorfismo de la doble flecha con el orden inverso de la doble flecha. Para lo que voy a usar este homeomorfismo es para argumentarles que si toman dos puntos en la doble flecha y quieren encontrar un homeomorfismo que mande uno al otro, pueden suponer desde este momento que ambos puntos están en el nivel de arriba. Es decir, si alguno está abajo, pues súbanlo con este homeomorfismo y ya supongamos que los dos están arriba. Entonces piensen que tienen dos puntos P y Q en A, como habíamos dicho en el nivel de arriba. Primero consideren el caso en el que ninguno de los dos es el extremo, ninguno es el mínimo de A. Entonces pueden considerar la proyección en el primer factor. Las proyecciones de los puntos quedan en el intervalo de los números reales que está dibujado ahí en negro. Ya que están en este intervalo es fácil encontrar un homeomorfismo del intervalo que sea creciente y que mande la proyección del primer punto al segundo. Así como dice ahí, H manda pi de P a pi de Q. Entonces, pues básicamente se puede levantar este homeomorfismo a la doble flecha. Lo que hacemos es usar el homeomorfismo en cada nivel. Bueno, el segundo caso es pensar que uno de los puntos, digamos que P es el mínimo de A y el otro Q es distinto. Que los dos están arriba aún así. Entonces, observen que A se puede partir en dos conjuntos, que aquí estoy poniendo X0 y OX1. Es decir, X0 es el intervalo que empieza en P y termina en el antecesor inmediato de Q. Y X1 es el intervalo que empieza de Q en adelante. El intervalo me refiero con el orden lexicográfico. Si recuerdan, les comenté que estos intervalos son abiertos y cerrados. Y de hecho, pues creo que es bastante claro que son homeomorfos al A de manera natural. Entonces, básicamente lo que pueden hacer es intercambiar X0 y X1 con un homeomorfismo. Y ya con este argumento, bueno, con ese homeomorfismo van a mandar P a Q. Y ya con este argumento que di es suficiente para probar que la doble flecha es un espacio homogéneo. Ya vimos algunos ejemplos de espacios homogéneos. Y ahora les quiero platicar un problema que me llama mucho la atención. Y que es bastante sorprendente. Básicamente, como dice aquí, es la potencia numerable infinita de todo espacio, es un espacio homogéneo. Bueno, y como ya habíamos comentado antes, las n celdas, es decir, las potencias finitas del intervalo 0,1, no son homogéneas. Pero, ¿qué pasa si tomamos potencias infinitas? Sucede que en 1931 Keller demostró que si tomas la potencia numerable infinita del intervalo 0,1, o sea, 0,1 a la n, obtienes un espacio homogéneo. Seguramente han oído de este espacio, es el famoso cubo de Hilbert. La prueba de este hecho es bastante bonita, pero es algo largo de explicar. Pero la idea es la siguiente. Si ustedes se fijan en dos coordenadas del cubo de Hilbert, entre la cantidad infinita que hay, hay homomorfismos como los que trato de representar con este dibujo. En este homomorfismo F, estamos moviendo el punto 0,0, que es el que se llama P, a un punto F de P, cuya primera coordenada es un medio, es un medio 0. Lo importante es que esta primera coordenada no es un extremo del intervalo 0,1, no es ni 0 ni 1. Entonces, en una cantidad infinita numerable de pasos, podemos mandar el punto constante 0 a un punto tal que ninguna de sus coordenadas es ni 0 ni 1. Lo que estoy tratando de decir es que ya probamos, o bueno, que se puede probar que un punto de lo que parece ser la frontera del cubo de Hilbert, queda en el interior después de aplicar esta sucesión de homomorfismos. Bueno, en fin, esto requiere muchos detalles que me voy a saltar, pero básicamente con esta idea pueden ver que el cubo de Hilbert es un espacio homogéneo. Sucede que hay un enunciado similar para espacios cero dimensionales, primero numerables y T1. También si toman la potencia numerable infinita de cualquier espacio con estas características, van a obtener un espacio homogéneo. Este hecho fue aprobado primero por Brian Lawrence para subespacios de los reales, y después generalizado por Alan Dow y Elliot Perl a finales de los años 90. Bueno, pues este teorema es bastante impresionante, porque no importa con cuál espacio de estos empiezas, siempre obtienen un homogéneo al aplicar la potencia numerable infinita. Por ejemplo, en 1932, Szerpinsky construyó lo que se conoce como un espacio rígido, uno tal que su único auto-homeomorfismo es la identidad. Noten que un espacio así es completamente lo opuesto a un espacio homogéneo. No pueden mover un punto a ningún otro diferente. Pues bueno, si toman este espacio rígido y toman su potencia numerable infinita, obtienen un espacio homogéneo. A mí me parece bastante impresionante que pueda pasar algo así. Bueno, no es tan difícil demostrar que x a la n no siempre es homogéneo. El ejemplo más sencillo es tomar un conexo con más de un punto, como un intervalo por ejemplo, y unirle un punto ajeno al intervalo. Considera entonces x igual al intervalo 0, 1, unión el cingulete de 2. Sucede que las componentes conexas de la potencia x a la n son productos de componentes de x. Esto es para cualquier espacio x, ¿no? Entonces, tomando siempre el cingulete de 2, pueden obtener una componente que es unipuntual. Pero si toman el intervalo 0, 1 y luego cinguletes, digamos, obtienen una componente no degenerada, o sea, quiero decir, con más de un punto. Y entonces, como tienen componentes con un punto y componentes con más de un punto, sucede que el espacio x a la n no va a ser homogéneo. Sin embargo, fuera de esta restricción podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué del plano de Nemitzky? Este es un espacio que seguramente conocen, primero numerable y t1, lo único que le falta para el teorema anterior es el cero dimensional. De hecho, este es un espacio conexo. ¿Será que su potencia numerable infinita es homogénea? Esta pregunta no la estoy inventando yo, ¿no? Es una pregunta que está en una compilación de problemas de espacios homogéneos que hicieron en 2018, ¿no? Estos autores, Michael Krusak y Jan van Miel. Bueno, antes de acabar la plática, les quiero presentar algunos problemas más fuertes de espacios homogéneos que han planteado matemáticos de primera categoría y que aún no sabemos resolver. Bueno, como los espacios están de moda en México, empiezo con este problema de Alexander Hangelsky que viene de 1987. Aquí KDX es el hiperspacio de compactos con la topología de aviatores. Tomen la doble flecha que les presenté antes, ¿no? Y la pregunta es, ¿es el hiperspacio de compactos homogéneo? Pues hasta ahora no lo sabemos. El segundo problema tiene que ver con la compactación de Chekstone de los naturales. Aquí omega estrella es el residuo de esta compactación, ¿no? Uno de los problemas principales de la topología de conjuntos que se preguntó alrededor de 1950 es si omega estrella era un espacio homogéneo. Después de mucho trabajo de matemáticos muy buenos, se probó que no es homogéneo. Uno de los involucrados en esta historia, Walter Rudin, preguntó si esto tendrá algo que ver con el hecho de que omega estrella no tiene sucesiones convergentes. Pues hasta ahora no sabemos. Y la pregunta que sigue sin respuesta es, ¿si tenemos un compacto homogéneo infinito, ¿podremos encontrar una sucesión convergente? Otro problema de compactos homogéneos es este de Eric Van Daewen, que preguntó aproximadamente por finales de los 70s, o mediados de los 70s tal vez. La celularidad de un espacio es una función cardinal topológica, ¿no? Y se puede calcular como el supremo de las cardinalidades de familias de abiertos ajenos por parejas. Y hasta ahora solo se conocen compactos homogéneos de celularidad hasta C, el continuo, es decir, la cardinalidad de los reales. ¿Habrá compactos homogéneos con celularidad más grande? Finalmente, Van Mill, Ian Van Mill en un artículo de 2006 del libro The Open Problems in Topology 2, incluye a la siguiente pregunta. ¿Será que todo espacio compacto es imagen continua en un espacio compacto homogéneo? Esta pregunta es, pues, como se diría una carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, ¿no? Si la respuesta es afirmativa, entonces hay compactos homogéneos de celularidad C. Esto es porque hay compactos de celularidad tan grande como queramos, entonces si tienes un compacto homogéneo que es preimagen continua de un compacto con celularidad grande, pues también tiene que tener celularidad grande, ¿no? Bueno, con esto doy por terminada mi charla. Les dejo aquí una lista de las referencias más relevantes al tema. Espero les parezca interesante. Muchas gracias.